En el año 2016 se estableció el 14 de agosto como el Día Nacional de Radio Aficionados, buscando relevar las funciones y actividades que cumplen los integrantes del Radio Club Chilenos en beneficio de la comunidad. En este marco es dable señalar como estos aficionados a la comunicación a distancia, inalámbrica, son parte activa de la comunidad nacional, especialmente en situaciones de emergencia. Los radioaficionados son parte del sistema de protección civil y específicamente en esta región tienen un trabajo destacado. Nos han permitido permanentemente durante el régimen diario y durante las emergencias mantenernos conectados. Tienen una vasta red de personas distribuidas en toda la región y en todo el país. Nos están cooperando bastante en forma totalmente anónima y abnegada en recuperar todo el sistema de comunicaciones, trabajando permanentemente los fines de semana, el tiempo disponible. Señala el director de UNEMI que junto a la comunicación personal que entregan, la acción del radioaficionado se mantiene más allá de la avanzada tecnología. Lo mismo, podemos tener caídas de antenas celulares, podemos caer caídas de los satélites, pero la frecuencia HF, BHF, la forma doméstica que esté bien instalada, bien desplegada, permanentemente la vamos a tener y eso es lo relevante. Y hemos visto, hay casos puntuales en el país donde emergencias se han conducido netamente por intermedio de radio escucha. Así que eso es realmente relevante y, por supuesto, hay que mantenerlo permanentemente y por eso nosotros siempre los convocamos a participar en nuestras actividades. En Iquique hay dos organizaciones, Radio Club Provincial Iquique con 37 años de actividades y Radio Club Cabancha, aunque este último no fue ubicado. El nombre correcto es Radio Club Provincial Iquique y su señal distintiva es Charlie Eco 1 India Quebec Quebec, o sea, IQQ es de Iquique. Radio Club Provincial Iquique tiene 70 asociados, que cada tarde activan las instalaciones ubicadas en Salvador Allende y Santiago Polanco para practicar, extender la amistad y experimentar. Lo más importante es el aporte de la emergencia. Nosotros aportamos, somos una red redundante de la red de emergencia de ONEMI. Nosotros trabajamos de la mano con ellos en todos los aspectos de las comunicaciones. La experiencia local más recordada es la atención y visita de los vecinos con motivo del último terremoto en la región. Nosotros permanentemente estábamos comunicados con el sur, con el interior de Iquique. Teníamos desplazadas varias estaciones, varios colegas que tenían estaciones móviles se desplazaron por distintos puntos de la ciudad y estábamos recogiendo información. Y se juntaba aquí la información y se la traspasábamos a ONEMI. Siendo una zona y país sísmico, es posible conocer la disponibilidad de Radio Club respecto de la red sísmica. Mantiene la red sismológica de los franceses y de los alemanes en nuestras instalaciones en los cerros y mantenemos todos los sismógrafos que están instalados, los acelerógrafos que están instalados en diferentes cerros. Se comunican a las instalaciones que tenemos en el Cerro Tarapacá y de ahí bajan a la Universidad de Arturo Prado donde se reportan vía satélite al Servicio Nacional de Sismología y a Francia y Alemania en tiempo real. Habría mucho que comentar de esta entidad, Radio Club Provincial Iquique, formada por socios voluntarios que no reciben apoyo material de ninguna entidad y mantienen un completo equipamiento en su sede.